Hola mis aventureros, hagamos un rico queque de naranja Lo primero que haremos es colocar en un bol el azúcar, los huevos y el aceite Y lo mezclamos con nuestra batidora o con una varilla de mano Te recordamos que si aún no eres parte de esta familia puedes suscribirte haciendo clic en el botón de abajo Una vez lista dejamos de lado nuestra batidora y empezamos a cernir la harina, polvo de hornear y sal Y lo incorporamos en nuestra preparación líquida Y empezamos a mezclar muy bien con una varilla de mano hasta que se integren todos nuestros ingredientes Y ya por terminar agregamos el jugo de naranja Y más o menos obtendrán esta consistencia Finalmente pero de forma opcional agregamos almendras Finalmente llevamos esta preparación a nuestro molde que previamente lo pasamos con aceite y con harina para que no se nos pegue Llevamos al horno a 180 grados por 40 minutos aproximadamente Recuerda que puede variar el tiempo porque cada horno es muy diferente Se ve súper delicioso y sé que les va a gustar bastante Si te gustó este videito compártelo con todos tus amigos Que Dios me los bendiga